En principio le quiero agradecer a cada una y uno de ustedes el favor que me hicieron para que el día de ahora estuviesen conmigo dándoles a conocer mi primer informe de actividades legislativas y de gestión como diputado federal por este quinto distrito que con su voto me honro en representarlos. Legislar a favor de los que menos tienen no ha sido tarea fácil. La conformación de la Cámara con una mayoría de diputados de la derecha ha impedido de tener leyes lesivas y regresivas para la población y si a esto le sumamos la integración al mal llamado Pacto por México de una parte del Partido de la Revolución Democrática al Ejecutivo Federal se le han facilitado el camino para imponer sus leyes y reformas que se requieren para perpetuarse otros 70 años más o a lo mejor en su esquizofrenia mil años como lo afirmaba Adolfo Hitler y permitir que la riqueza nacional se siga concentrando en tan solo un 3% de la población. No en balde, México tiene al hombre más rico del mundo. Y para seguir manteniendo la misma situación ventajosa, la oligarquía nacional e internacional harán todo lo que sea necesario para conformar ese marco jurídico que les garantice mantener y perpetuar sus privilegios, aunque para ello tengan que convertir a la Cámara de Diputados en una oficialía de partes.